Todos los días la misma historia. ¿Qué hay para cenar? ¿Se le olvidó descongelar la carne? ¿Comida rápida una vez más? ¿Y la molestia de lavar las ollas? Bien, pues esos días se acabaron. Les presentamos al revolucionario Flavor Wave Turbo, el verdadero y magnífico horno que cocina su comida fresca y congelada a la perfección. Estos veces más rápido, cocina con menos grasa y sin la molesta limpieza. Los métodos de cocina tradicionales dejan su comida llena de grasa, pero con el increíble Flavor Wave Turbo, usted cocina sin ninguna grasa ni exceso de aceite. Rostice un jugoso pavo, deliciosos filetes al punto o cocine a la parrilla los más suculentos mariscos que haya probado. Tú sabes que yo amo los filetes. Es tan fácil como llegar a casa, tomar alguno del congelador, ponerlos en el Flavor Wave, cocinarlos, uno, dos, tres y la cena está lista. Quedan tiernos y jugosos. ¡Excelente! El Flavor Wave Turbo es compacto y conveniente y lo mejor de todo es que al terminar, el Flavor Wave virtualmente se limpia solo y como está hecho de vidrio templado y rompible, es perfecto para el lavavajillas. Usted únicamente podrá adquirir el increíble Flavor Wave Turbo por esta oferta exclusiva de televisión. Solo llame al número correspondiente a su país. Además, por tiempo limitado y sin costo adicional, le incluiremos las repisas superiores e inferiores y las pinzas especiales para utilizar su horno más fácilmente. También le incluiremos la guía de recetas completamente gratis. No olvide preguntar a su operador cómo puede obtener a un precio de regalo la increíblemente versátil máquina de cortar Turbo 5 en 1. Recuerde que también podrá adquirir el Turbo Platinum con controles digitales. Gracias. Gracias.